A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Bien, nosotros seguimos aquí señores, interesante este conversatorio Antes de la pausa dejamos una pregunta de Luis Reynoso Y tenemos la línea disponible, el 809-725-0505 Tenemos a Néstor Julio Rosario desde la ciudad de Nueva York Aquí está con nosotros Junior Matrillé y Robert Bonelli Luis Reynoso, hagan su pregunta, a mí no, a ellos Algo más simplificado, como estábamos fuera del aire La consecuencia que San Diego pudiera tener con Tatis Pese a las dos cosas que ha tenido, tanto supuestamente el accidente de la motocicleta El problema de la muñeca y ahora la suspensión Una tercera pudiera venir, anulación de contrato puede ser Bajar o renovar o modificar un nuevo contrato con el mismo No, es que todo eso es imposible Luis, eso legalmente es imposible A menos que lo diga tu contrato no puede tú venir Por ejemplo, por el accidente de moto sí, porque lo decía Por lo de paje no, ningún contrato de Grandes Ligas se anula por dos pajes Eso está prohibido O sea que el contrato de Fernando Tatis sigue normal No, no, no te van a pagar Los juegos suspendidos No, exacto, el tiempo suspendido, que va a comenzar ahora Él le estaba cobrando Él va a perder 2.8 millones me parece Fernando Tatis firmó un contrato de 340 millones Donde su primer año eran 5 millones Su segundo año son 8 millones Y al final va a llegar a ganar 30 y pico Pero los primeros años son muy baratos De hecho fue un millón su primer año 5 es el segundo y este son 8 ¿Qué ocurre? O mejor dicho, este son 5, el 8 es el próximo Tatis No es porque se lo puedan anular el contrato Es porque ya el dueño El gerente de San Diego Se sentaron con él hace dos meses Se prometió que en 6 semanas él volvía Y hace 14 semanas ya no ha regresado ¿Por qué? Porque aparentemente su lesión O su dopaje viene No por la cremita del cuello Sino porque tal vez Él trató de llegar en mejores condiciones Con la muñeca mala Y el medicamento que se le suministró Que se llevó Tal vez no tenía la orientación correcta O tal vez la tenía Y ahí él se arriesgó Quería llegar saludable Por eso digo No fue para mejorar su rendimiento Yo no creo que ese niño necesitara eso Sin embargo Con Juan Soto llegando al equipo Y ellos no tenían oportunidad Para buscarle 500, 550 millones Que tal vez el tipo quiere Porque dejar 450, 480 Que públicamente se ofrecieron Es porque él tiene una aspiración mayor O simplemente quería salir de un equipo Que no ganaba Ahora si existe la posibilidad Robert ha dicho algo Todos los equipos lo van a querer Aún con el dopaje que tiene Todos Aunque tiene un strike El próximo Es una cantidad de juego mayor Y le quedaría uno de por vida Entonces Pero todos los equipos lo van a querer Y van a buscar el espacio Para Para meter esos 340 millones O 325 millones Que quedarán Y tratar de firmar a Juan Soto A largo plazo Ese es otro número Porque ya La mancha No se le va a quitar La mancha La mancha se va a reducir Con los años de trabajo Con lo que él puede hacer Fuera del terreno Se va a reducir Pero la mancha está Porque yo me voy a recordar Que hace tantos años El muchacho fue positivo Los escritores de América Yo soy parte de la asociación Tal vez de los que menos Información tiene Pero ninguno votan por eso La mayoría que votan Los robles viejos No votan por eso Fíjate que entrarían Por el comité de veteranos Después que termina Su votación original Porque ellos castigan Se van a estar muriendo Yo tenía votación En 5 años Y yo tengo 5 años En la asociación de escritores Y ahora lo votaron En 10 años Porque están viendo Que los jóvenes Estamos votando por esos Yo votaría por Barry Boms Porque Barry Boms Fue castigado por los heteróides Fue por mentir Entonces yo entiendo Que ese ha sido El mejor veteador De la Gran Liga Yo votaría Y ellos se dan cuenta En encuestas que hacemos Internamente Que nosotros La utilizan para eso Estamos dispuestos A dar ese voto a ellos Algo que ellos han rechazado Y nos duplicaron el tiempo Ahora no son 5 años Para las votaciones Son 10 años Dándonos a nosotros La oportunidad De alejarnos más De esa idea Por lo tanto yo creo Que Soto Que tiene un año más De arbitraje Podría ser una opción De San Diego De quedarse a largo plazo Y traspasar A Tati Junior Algo importante Me preguntaron por aquí Y no quiero dejarlo En el aire Es una El tema de las pruebas La gente oye pruebas Y eso Y mucha gente quizás Desconoce Cuál es el procedimiento De esas pruebas Y cómo se hace Y segundo En qué le beneficia Esa suspensión Al torneo De la liga dominicana Porque se dice Que Fernando Posiblemente De hecho En la única liga Que puede jugar Es aquí La única Pero para corroborar Con tu pregunta Néstor dijo algo Muy importante ahorita Él tiene algo A favor Dentro de esta desgracia De la suspensión Que es que tiene 23 años Y es comenzando Su carrera Él puede Con el tiempo Ir limpiando Un poco Esas heridas Tenemos una llamadita Vamos a ver Aquí tenemos En la línea 809-725-0505 Analizando Grandes Ligas Y el tema De Fernando Tatis Jr Con tres Coronistas Cuatro Coronistas Al más alto nivel Buenas tardes Buenas tardes Sin que no se hable De dónde Por favor De aquí De aquí De San Francisco Del sector Yenife Es una pregunta Para Robert Respecto al Superior Con refuerzo De aquí De la provincia Aprovechando Robert ¿Qué hay que hacer Para que el Baloncesto Superior Con refuerzo De San Francisco De Macorí Vuelva a tener La motivación Que tenía Cuando estaba San Martín Y Duarte Leroy Y Alson Y esos tiempos ¿Qué estrategia Tú crees Que pueda Fortalecer eso? Gracias por tu pregunta Aunque no estamos En baloncesto Pero tenemos Dos figuras Del baloncesto Aquí Un saludo hermano ¿Tú viste Cómo estaba Este echado El año pasado? Lleno 3200 gente La última vez Que entraron Fue en el 2007 Cuando Julio Vargas Era comercializador Y el año pasado Tuvimos 3200 personas En 5 juegos Sí Para contestar Esa pregunta Junior Yo a ti Te felicité Públicamente Y a Héctor Castillo Por el trabajo Que ustedes Vienen haciendo Por la recuperación Del torneo superior El torneo superior De San Francisco De San Francisco De Macorí Es un ícono De hecho Fuimos El tercer torneo Más importante Del país En un momento De la capital Y Santiago Exacto Bueno Lo que tenemos que hacer Es seguir trabajando Seguir apoyando A esta gente Tocatillo Junior Junior Matrillé Gabín Oscar Oscar García Ramón El de Máximo Gómez Freddy Mena De Duarte Otoconce Ese tipo De Ese grupo De personas Que Que han querido Levantar El torneo superior De nuevo O sea Le gustó Lo que vio a Tony El año pasado Y volvió Qué bueno El torneo superior De San Francisco De Macorí Tiene otro aspecto Que hay que mejorar Junior Que es Entrenar Que no hay Entrenadores Ahora mismo Eh Qué te diría Como los tiempos De antes Ahora yo estoy viendo Un Danilito Ahí estoy viendo A Leo Celestino Que está formando Muchos muchachitos Ahí Y cosas así Ustedes Que no se han parado Este muchacho De los rieles Alexis Cruz Que de hecho Los felicito Muchos talentos Luis con el doctor Que han ganado Varios torneos O sea Esta camada De juventud Hay que apoyarla Y seguir dándole Un espaldarazo En cada proyecto Que ellos Que ellos abran Bueno Ahí está Ahí está Sobre la pregunta El tema De las pruebas Cómo es el proceso A los jugadores Y todo eso Y si le beneficia El torneo Porque posiblemente Ya te lo dijiste Al Alidón Al torneo de aquí De la pelota Otoño Invernal Esa suspensión Porque supuestamente Solamente puede jugar En esta liga Fernando Tardes Bueno Lo primero Es que la cantidad De pruebas No está establecida Hay un mínimo En el contrato Que hay entre dueños Pero el proceso Pero el proceso de las pruebas Porque uno dice El proceso de las pruebas Es que van de un médico No, no, no La liga tiene el derecho Así como te pagan Los cuartos Tienen el derecho De cuidar Que esa inversión Esté bien Y que tú lo estás haciendo De manera correcta Por eso una cantidad De pruebas Yo te dije Que Nelson Cruz Ha recibido 12 pruebas En un año José Bautista Tuve un año Sin plantar Y recibió 16 pruebas Porque hay un acuerdo Y entonces ahí Tú no puedes Néstor te escucho Sí No, decía Sobre ese particular En lo que Junior Detalla con nombres Lo de las pruebas Eso es algo aleatorio Es decir En tu casa Se pueden aparecer Los dos agentes Para hacerte una prueba Acabando levantar Es decir Grandes Ligas Tiene todo El derecho De visitarte No importa Donde tú estés La hora que sea De hecho El año pasado Se realizaron Más de 10 mil pruebas A los peloteros De Grandes Ligas Hoy A esta fecha Estamos encaminados A la misma cantidad Porque no hay un día Donde yo te diga Roberto Mañana tienes que venir Para hacerte la prueba No A las 7 Usted durmiendo Te pueden tocar Las puertas Y usted tiene que salir Porque somos Agente MLB Para el dopaje Eso es así Entonces también Está la de la sangre Es muy estricto el tema Cuando ya no estoy convencido Entonces viene la de la sangre Que es la prueba B Porque recuerda Que hay Para anunciar La prueba de orina Y hay prueba de sangre Para anunciar tu positivo Debemos hacer la prueba A Y la prueba B En diferentes laboratorios Inclusive Por eso cuando tú me dices A mí En el caso Escúchame En el caso Fernando Tatis En todos los casos Se le hicieron las dos pruebas A Fernando Tatis No a todos Para anunciarlo Porque tú te imaginas Que sea falso Como Ryan Brown Que no fue falso Lo que pasa Que se manejó mal El protocolo Y eso permitió Lo que pasa en este país Que pues no saben Los abogados Lo que están haciendo Los huestes Hay que soltar el ladrón Pero se sabe que robó Entonces El código que tenemos Está por encima De lo que están manejando La vaina Tardaron Los ladrones robaron Porque saben que le van a soltar En grandes ligas Ryan Brown Que no es dominicano El tipo se atendió Dos veces Las dos pruebas Pero el manejo Fue incorrecto Néstor Hubo un retraso Sí En el tiempo Exacto ¿Y qué ocurre? El tipo siguió jugando Porque no pudieron Proceder Fue suspendido Fue suspendido Fue suspendido Con 65 partidos Sí Pero el tipo Continúa jugando Hasta que entonces Se apela la decisión Y vuelve entonces A ganar un detalle Porque tú te equivocaste Que yo me quería equivocar Posiblemente Pero hay protocolos Como lo hay en la justicia Igualito Ya Néstor Julio Cabe destacar De que este sistema De dopaje De antidoping Es uno de los mejores Incluso Está en los estandartes De lo que es El sistema Del comité olímpico Internacional Para los atletas Que se le hacen las pruebas A cada fecha De los juegos olímpicos Y esto no tiene Como se dice Popularmente Fallo por ningún lado Es decir Prácticamente Grandes Ligas Tiene garantizado Al 100% Por decir así Hasta ahora De lo que han sido Los resultados Sin que casi nadie Pueda apelar Ese caso de Ryan Brown Recuerda muchachos Que no es que Él no dio positivo Él quiso involucrar Un empleado De esta compañía De mensajería Que transportaban Para las pruebas Para decir Que en él En el caso de él Hubo como Un ¿Cómo le llaman? Una manipulación Exactamente Ustedes se acuerdan Que él involucró A ese muchacho Sí Y es lo que decimos Es el proceso Por lo tanto Señores Usted es un pelotero De un millón de dólares O usted es un pelotero De 300 millones de dólares Para eso No hay diferencia Porque aleatoriamente Que yo también No creo mucho Ese aleatoriamente Si no Sí porque Mientras más dinero También hay más respeto Más cuidado Y tú tienes que tener Más responsabilidad Mientras más inversión Que hay inocencia En la comida Yo puedo comer En un restaurante Y no es excusa Porque te están diciendo Que tú no puedes comer En todos los sitios Una vez pasó algo así Junio También La carne de vaca En México La carne de mágica Claro porque toda la vaca Le pone el esteroide Sí Y la carne del animal O sea Que la dieta De un pelotero También está Pero por supuesto No Hubo unos atletas olímpicos Que en México Le pasó una situación Sí Eso puede pasar Y le quitaron Por eso hoy Sí Es que al animal Tú igual Para engordarlo Le inyectas La pregunta que quedó ahorita El tema Fernando Tati ¿Jugará aquí O qué hará? Tiene el permiso Para jugar Pero eso no garantiza Que juegue Porque estamos hablando De un tipo De 340 millones de dólares Que posiblemente No juegue en el clásico Porque las reglas Se cambian cada año Pero ninguna Han permitido Que juegue un suspendido El cambio que se hizo Los que he leído De que Luego que iban a mandarse Unos muñecos Con la figura De Fernando Tati Lo cambian para una camiseta De Soto Sí ¿En qué afecta esto La imagen de Tati? No en todo Tati va a estar muy afectado Porque lo primero Es que gente como Pedro Martínez Ya le está dando en la cabeza Medio pueblo Y con excepción de la familia Hay gente como yo Que cree Que él tiene 23 años Y que cometió un error De los que han cometido Eso 3 veces Hay gente que lo ha cometido 3 veces eso Y peores Yo entiendo y creo Que ese muchacho va a regresar Y que es un Es un fenómeno Es un fenómeno Y que va a aprender De verdad Que su juventud Va a madurar Antes De lo que normalmente Él lo iba a hacer Porque ya va a tener Mil ojos encima Yo creo en él Pero no es inocente Utilizó Clebosterol Y eso no es permitido Eso es un anabólico sintético Que le ha hecho daño a él Y le ha hecho daño a muchísima gente O sea que desde un chocolate Desde la carne Que tú comes Todo Tu vida cambia Tú no eres Luis Reynoso normal Tú tienes que tener Un chef Que te De confianza Que te diga Lo que vas a comer Y dónde comprar Esa carne Pero te dice Roberto Y a ese nivel Para corroborar un poquito más Nada más tienen que ver A Lebron Que invierte un millón y pico De dólar en su cuerpo Todos los años Cada año Entonces ya Puntualizando Ahora la NBA Yo no sé Cómo están los positivos Yo no Porque desde la marihuana Que para ellos estuve Yo no he visto Muchos casos Por eso el proceso De grandes ligas Del dopaje Es tan eficiente En la NBA Yo no recuerdo Esa vaina Ya tú sabes Eso es increíble Ya para ir finalizando ¿Qué pueden hacer Los padres Los padres No de San Diego Sino los padres De estos muchachos Que como tú lo decías Robert Están buscando una firma Pero que de una forma u otra Quieren que el muchacho Sea extraordinario Antes de desarrollar quizás Y comiencen a utilizar A inventar Porque tengo entendido Que esto puede ser positivo Después que una persona Usa este tipo de sustancia Prohibida Hasta un año después Mira Roberto Escúchame Antes Eso fue temprano En febrero Antes Hasta que tú no tenías la edad La major league No podía hacerte prueba Ahora te pueden hacer prueba Desde que tú Estés en una academia Bueno la academia Sino menor de edad Si La academia de Chicho Campos Tiene que tener Un registro En la major league Y ahí mismo ya Tú eres Un producto De la major league Auditable Auditable O sea La major league Puede venir A la academia De Chicho Campos Y decir a Chicho Campos Yo quiero ver Fulano 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 Ok Antes no se podía Ahora si se puede Néstor Julio Ya finalizando Y agradeciendo Que haya sacado Tu tiempo Bastante ocupado Allá en la ciudad De Nueva York Ese mensaje Para esos padres Que tienen a sus niños Que quieren que lo firmen Que muchas veces Se pongan a inventar No Definitivamente Como dice Robert Y hablando de La academia De Chicho Campos Si hay cientos De academias En todo nuestro Territorio nacional Que hacen el trabajo Como se dice Para llevar Estos niños En las mejores condiciones Sin el daño Que le pueda causar Señores No podemos obviar Recuérdense Que esto De poner A estos niños En esta situación No solamente Es ese daño moral Que le está causando Hay jovenecitos Que han terminado Absolutamente Su carrera Con daños físicos Para el resto De su vida Incluso Han perdido la vida Lamentablemente Señores Esto es muy peligroso Esto es muy Como diríamos De mucho cuidado Para nuestro país Porque repito El pelotero nuestro Es un orgullo Es una marca país Pero no podemos Seguir matándolo De esta manera Cuando todavía Tienen la oportunidad Gracias Gracias Néstor Julio Yúnior Ya en este minuto Me falta Yo tengo mucho Aprecio y respeto Por Fernando Tatis Padre Mucho De hecho Con el hijo Solamente lo he visto Dos veces En Estados Unidos Y aquí cuando jugó Con la estrella Lo vi un par de veces Te puedo garantizar Que son dos tipos Que el país Tiene dos estrellas En ellos Pero el padre Es un tremendo ser humano Líder No debe hablar maya Ya debe No, no, no Ya debe Deja eso así No buscar asesoramiento Deja eso así No acusar a la Grande Liga Porque tiene otro hijo Que va a afirmar Que realmente Tendrá talento Muchos dicen que tiene Más talento Que el hermano Yo no lo creo Yo no creo que existan Diez peloteros Con más talento Que está suspendido Por lo tanto No hablar mucho De eso Y a dejar eso pasar Dejar que las cosas Terminen Y que pasen los 80 jueves Bueno, gracias señores Gracias a Néstor Julio Rosario De la Ciudad de Nueva York Jorge Bonelli A nuestro Junior Matrillé Luis Renoso Y a ustedes Porque compartieron Y ojalá que se hayan Edificado un poquito Yo me voy Pero con el mismo tema De ahorita Tiene que hablar Con el sato Porque está muy chiquito Señores, mañana Toca el mediodía Este programa Fue presentado por Asociación Duarte Adaptados a tus necesidades Ya ha llegado El toque del mediodía El primonero Y con su equipo estelar Actualidad, deporte Noticias, cocina Tecnología Te divertirás Y digo Y digo A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión ¡Gracias!